Buenas noches, en Bernaca Bermeja se llevó a cabo un consejo de seguridad para analizar el hacinamiento carcelario que se vive en la región. A continuación, otros hechos importantes del día en el Minuto a Minuto de Santander. Son las 8 y 15 de la mañana y hasta ahora el secretario del Interior hace un llamado al gobierno nacional para trabajar articuladamente y lograr soluciones a esta problemática social. Durante este consejo de seguridad se evaluaron acciones que permitan reubicar a los internos en las diferentes cárceles del país y que puedan acceder a beneficios de acuerdo con su situación penal. El tema hacinamiento carcelario es una problemática en Colombia desde hace mucho tiempo, pero necesitamos trabajar tanto los entes territoriales como el gobierno nacional para ayudarlos a bajar, como ayudándonos, interviniendo las cárceles para que nos ayuden a distribuir a las personas en todo el departamento e inclusive en otras cárceles a nivel nacional. La secretaria de gobierno de Barranca Bermeja agregó que se creará una gran mesa de trabajo a fin de revisar la situación de los internos y disminuir el número de los mismos en las cárceles y estaciones de policía del Magdalena Medio. Vamos a hacer unas mesas de trabajo con varias temáticas, una con los señores jueces de ejecución de penas, con los jueces de control de garantías y los señores fiscales con la finalidad de mirar subrogados penales. Son las 9 de la mañana y hasta ahora en el Quilcampo de Estre de Bucaramanga, con la presencia del viceministro de Energía, se realiza la instalación del foro Fendi Petróleo 2019. La gobernación de Santander, a través de la Secretaría de Desarrollo, participó en la jornada del primer foro de distribución de combustibles en Colombia para empresarios de estaciones de servicio de la región. El territorio debe estar en constante discusión de estos temas en beneficio del crecimiento de los sectores económicos de gran importancia para el departamento y para el país, como es el caso de los hidrocarburos y la distribución de combustibles. Las temáticas tratadas en este foro fueron las nuevas formas de extracción de petróleo, el desarrollo estratégico de la energía solar, eólica y la gran minería, bajo los principios de la sostenibilidad. En este momento, en el tema de biocombustibles, el gobierno nacional gradualmente ha llegado a una mezcla, tanto para gasolina corriente como para diésel, de 10% de biocombustibles. Biodísel en el caso del diésel y etano en el caso de la gasolina. Y Santander cumple con los reglamentos que hay en este momento al respecto. El secretario de Agricultura verificó y supervisó el trabajo de limpieza manual y mecánica realizado en Caño Peruétano del municipio de Puerto Huiches. Son las 10 y media de la mañana y hasta ahora el secretario de Agricultura indica que la primera fase de esta limpieza tuvo una inversión cercana a los mil millones de pesos. El secretario de Agricultura en visita a los corregimientos de Campo Alegre, Chingale y Paturia del área de influencia del Caño Peruétano en Puerto Huiches, revisó la labor de limpieza de los 7 mil metros de este afluente. Va a permitir que las inundaciones dejen de ser un problema para los habitantes de esta región del Magdalena Medio y que podamos realmente consolidar un Santander más sostenible y competitivo para que de acuerdo con esa infraestructura, con esa navegabilidad que estamos mejorando día a día desde la administración departamental en un trabajo mancomunado, con gestión de recursos ante el gobierno nacional, podamos realmente consolidar un Santander que destaque el buen momento que vivimos actualmente. Este trabajo articulado con la alcaldía de Puerto Huiches permitió nuevamente que la comunidad utilizara esta vía fluvial y se recuperó la conectividad del complejo cenagoso del Magdalena Medio. Ese caño era antiguamente y nosotros lo estábamos necesitando y la empresa que vino por acá a trabajar nos hizo ese cauce que era antiguamente y por ahí pescábamos y ahorita nos está dando producción de pescado por ahí por ese lado. Le agradecemos a la gobernación y a la alcaldía, al señor alcalde que ha metido la mano duro por acá por este proyecto y el trabajito que nunca nos falta por aquí. Son las 11.45 de la mañana y a esta hora el secretario del Interior se refiere al avance del 40% que presenta la obra del Centro Regional de Atención Integral a Víctimas en Barranca Bermeja. Esta obra de construcción y ampliación del CRAIF que cuenta con una inversión de más de 1.800 millones de pesos permitirá concentrar en Barranca Bermeja toda la oferta de atención integral a víctimas en el Magdalena Medio. Actualmente y diariamente atiende a más de 300 víctimas promedio. Con la ampliación de este CRAIF, de este centro regional, lograremos concentrar aquí en Barranca Bermeja toda la oferta institucional del Estado. El secretario del Interior añadió que con esta intervención se aumentará la capacidad de cobertura en atención de 250 a 500 víctimas diarias, garantizando espacios adecuados y dignos para los ciudadanos. Esta obra está prevista para entregarse antes de que se termine el primer semestre del 2019. Esta fue una gran apuesta del gobierno del doctor Didier Tavera por la atención a las víctimas. Recuerde nuestra cita mañana a esta hora por el Canal TRO para conocer los detalles minuto a minuto de lo que pasa en nuestro departamento. Vamos adelante porque Santander nos une.